Siempre me pregunté por qué tengo que soportar Siempre quise saber cuando no sé que llorar Y pase al cielo, llego a debutar Si existo un recalcón de tu y yo podamos un día despertar En la venta oscuridad que hay aquí Yo quiero que estén viviendo un camino feliz Mi alma se llena con la esperanza de mi corazón Si estas estas estasEn la venta oscuridad Pero así se..., ¿Cómo se tiene una venta oscuridad Y si estas estas en la venta oscuridad Si estas estas en la venta oscuridad ¿Cómo se está en la venta oscuridad? ¿Cierto, ¿no? Si no me gusta tanto en la venta oscuridad ¡Suscríbete al canal!